Me sentí feliz, obviamente un poco nervioso porque soy chico, pero feliz por la confianza que me dio a mi compañero de reserva y de primera, y bueno, feliz. Contame para la gente que está escuchando, ¿qué categoría sos vos? Yo soy de 2008, nací el 29 de enero de 2008. O sea, solamente 15 años y ya estás jugando en primera, bueno, no es habitual, y bueno, me imagino que aprovechaste y disfrutaste la oportunidad. ¿Cómo te sentiste en la cancha? Bueno, el partido por ahí fue favorable para ustedes, estuvo bueno también que entraron varios chicos también que juegan habitualmente en reserva, eso también estuvo bueno. Sí, la verdad que me sentí cómodo porque sentí que me la pasaban y pude mostrar lo que sé y jugar tranquilo y todo eso gracias a mi compañero. Lástima, el penal que me erré, pero bueno. Bien, pero justamente en la jugada del penal se te vio un poco de lo que podés aportar al equipo, un poco escurridizo también, animándote incluso a patear el penal, porque no es fácil, Juan, patear un penal y menos a tu edad. Claro, claro. Sí, esa es mi forma de jugar, correr, me metí un poco y bueno, me animé y me dieron la oportunidad y bueno, ya se me da. ¿Qué te dijo Castor antes de que entres? ¿Qué te dijeron tus compañeros? Castor me dijo que juegue lo que sé jugar porque ya me venía viendo y mis compañeros me dijeron que disfrute y que esté tranquilo. ¿Cuál es la posición donde te sentís más cómodo, donde jugaste hoy, por izquierda? Sí, a mí me da lo mismo donde jugaba, pero si comúnmente juego por el lado izquierdo de 3 o de 10. Por último, para liberarte, ¿en quién pensás, a quién querés dedicarle este día a tener especial para vos? Primero de todo a mi familia y segundo a mi entrenadora, a Mito, que me ha ayudado mucho en preparación física y nada, eso. Juan, muchas gracias y bueno, felicidades. No, gracias a vos.